sean todos bienvenidos a este vídeo práctico donde vamos a ver la medición de la presión de succión y descargas en un equipo comercial de refrigeración usando el juego de manómetros estándar para ello hay que tener en cuenta los elementos de protección personal como las gafas cascos y guantes de nitrilo así como los elementos y equipos requeridos para el proceso en este caso podemos ver la bomba de vacío la llave de boca fija la llave ratchet así como obviamente el juego de manómetros de dos válvulas o estándar que conocemos y una válvula de bola para mangueras vamos a ver el procedimiento a continuación bien vamos a hacer la medición de la presión de succión en este equipo para eso vamos a tener en cuenta aquí la válvula de servicio de rótalo de succión y vamos a tener en cuenta en este caso la válvula rótalo de residuos de líquidos lo hacemos aquí por la baja temperatura que tiene refrigerante aquí y evitamos dañar los empaques entonces lo primero que debemos hacer nosotros es verificar primeramente que los vástagos estén desenroscados para ello hay que quitar ambos tapones y utilizar una llave ratchet en este caso vamos a verificar que esté desenroscado recordemos la regla aquí al punto y en este sentido ella enrosca y vamos a desenroscar o sea que vamos a hacer este giro entonces vamos a proceder para verificar el vástago de la válvula de discusión vamos a verles muy y está desenroscado lo mismo aquí aquí colocamos el pulgar aquí de la mano derecha y en este sentido ella enrosca o sea que hay que verificar que esté desenroscado en este sentido proceder a ver aquí vamos a hacer la verificación bien, a continuación vamos a quitar los tapones aquí de los puertos de servicio recordemos que son los que están próximos al vástago entonces podríamos quitar este y después con mucho cuidado vamos a quitar este que es el de servicio bien, hay que tener mucho cuidado porque aquí vamos a tener un poquito de refrigerante en estado líquido entonces vamos a proceder con ambos perfecto, ya tenemos una llave aquí boca fija y vamos a proceder lentamente vamos a quitar aquí como estamos observando bien, y ahora vamos a proceder también con la de este puerto bien, vamos a colocar la herramienta ya y vamos a hacer el sentido hacia donde tengo yo el dedo vamos lentamente a hacer ese procedimiento lento bien, vean lo que hizo allí y ahora va quitando lentamente el tapón muy lento perfecto ahora vamos a proceder a conectar la manguera del juego de manómetros bueno aquí tenemos otro juego de manómetros, hemos adaptado una válvula aquí de bola en el puesto de servicio y ahora vamos a proceder a conectar la manguera roja aquí en el puesto de servicio de la válvula rota los de residuos de líquido muy bien, vamos a conectar la manguera azul en el puesto de servicio de acá de la válvula de succión del compresor y a continuación vamos a conectar la manguera amarilla aquí en el extremo de la válvula de bola, véanlo acá y el otro extremo lo vamos a conectar en la bomba de vacío como estamos observando aquí nuestro siguiente procedimiento consiste en evacuar el aire de las mangueras que tenemos aquí para hacer la medición bueno nuestro siguiente paso consiste en, vamos a encender aquí la bomba abrimos su válvula de paso vemos que la válvula de bola está abierta aquí, ahora procedemos a abrir ambas válvulas del juego de manómetros bien, lo hacemos porque en nuestro proceso vamos a reenviar nuevamente al sistema el refrigerante que quede en las mangueras bien, yo pienso que ya tenemos suficiente tiempo aquí, procedemos a cerrar ambas válvulas del juego de manómetros se cierra la válvula de bola ahora procedemos a cerrar la válvula de la bomba de vacío para apagarla en estos momentos procedemos a quitar aquí la manguera la manguera de válvula de bola para colocar un tapón en este extremo el siguiente paso vamos a encender la máquina hay que tener en cuenta que este sistema estamos en construcción tiene un sistema manual donde podemos activar los equipos manualmente vamos a hacer un ejemplo de activación manual, aquí puedo encender aquí la solenoide escuchenla escuchen en este caso es un sistema de activación manual que se utiliza para mantenimiento o vamos a utilizar el sistema automático donde el controlador toma aquí el mando del sistema, entonces vamos a activar el sistema automático muy bien y de esta manera vamos a esperar un tiempo prudencial ahora mismo hemos activado el compresor la solenoide nos faltan los ventiladores, entonces vamos a esperar un tiempo y que la temperatura está un poco alta, observen aquí vamos a esperar que baje a menos unos 10 grados para hacer la medición de las presiones bien, vamos, ya tenemos cierto tiempo vamos a medir la presión de succión y para eso hay que enroscar una vuelta el vástago recordemos el sentido de enroscar aquí vamos a verlo eso bien vamos a ver aquí la presión vamos a enroscar un poquito más eso y vamos a ver aquí nuestro manómetro de la presión estamos aproximadamente unos 15 psi bien ahora vamos a hacer lo mismo pero aquí con este vástago recuerden la posición enroscamos en este sentido hacia acá correcto vamos a ver aquí tenemos nuestra medida estamos aproximadamente unos 200 psi para este equipo estamos un poquito bajito de refrigerante ese es el diagnóstico bien queríamos solamente medir las presiones ahora vamos a hacer la desconexión del huevo de manómetros bien en nuestro proceso para vamos a a reenviar este refrigerante al sistema lo primero que debemos hacer es desenroscar por completo aquí el vástago cuando desenroscamos ya incomunicamos la manguera con el sistema después de ello cuando ya tenemos la operación verificando que esta válvula esté cerrada abrimos la válvula aquí de succión del huevo de manómetros y después vamos a abrir lentamente la de alta para que el refrigerante de alta presión pase a la succión entonces vamos a hacer este procedimiento en estos momentos vamos a desenroscar el vástago de la válvula de servicio de residuos de líquido veanlo allí hacemos un ligero torque y listo correcto ahora vamos a ubicarnos acá cierto en nuestro juego de manómetros entonces vamos primeramente aquí vamos a abrir la válvula de baja del juego de manómetros correcto ahora que vamos a hacer vamos a abrir lentamente la de alta y vamos a ver aquí como las agujas esta comienza a bajar y esta comienza a subir un poco véanlo allí mírenlo ahí hacemos ese procedimiento abriendo y cerrando eso hasta que la presión se estabilice vean toda la cantidad de refrigerante líquido que tenemos en la manguera vean todo lo que se iba a perder y se está recuperando muy bien ya ahora quedamos ambas válvulas completamente abiertas en estos momentos ambos nos están marcando la misma presión en este caso unos 19 PSI aproximadamente lo mismo acá bien ahora nos falta que el equipo almacene el resto de refrigerantes que tengan más mangueras vean la importancia de esta válvula cerrada porque impide que el refrigerante salga por aquí entonces para ello vamos a hacerlo de una forma ahora mismo el presóctato aquí en este equipo está para que el sistema recoja refrigerante por pondado en 5 PSI entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar la orden de apagado del equipo y cuando él apague desenroscamos aquí nuestro vástago de la válvula de succión para incomunicar el sistema entonces vamos aquí a proceder para ello y vamos a apagar el equipo lo vamos a colocar en OFF y el compresor queda encendido recogiendo como estamos viendo aquí entonces ahora vamos a ver aquí las presiones como comienzan a bajar ambas mientras tanto lo vamos preparando aquí para desenroscar el vástago ya estamos listos vamos a ir observando aquí las presiones y por ese de la mirilla podemos ver refrigerante vamos a ver que comienzan a bajar las presiones vemos aquí que ya comenzaron a bajar lentamente mirenlo ahí y aquí también baja observen como está bajando veanlo aquí ya apagó el compresor puede desenroscar el vástago por completo bien correcto entonces vean como quedan ambos manómetros aquí con las presiones bajas ahora que queda a continuación como quedó un poquito de presión aquí vamos a quitar acá el tapón de la válvula de la válvula de la válvula y procedemos abrirlo un poco para especializar ese poquito el refrigerante que quedó mírenlo aquí y mírenlo acá ahora sí podemos quitar aquí la manguera sin ningún problema quiten por favor listo vamos a quitar la cala del residor de líquido bien y ahora solamente nos queda colocar los tapones de seguridad lo colocamos manualmente y le damos un ligero torque aquí con la llave lo mismo hacemos aquí en el residor de líquido perfecto y ya queda nuestro equipo listo para volver a operar un saludo de la válvula y ya queda un saludo y ya queda lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo